Ya es, no es justo que los niños no puedan entrar a los baños, porque es una peste horrible que ni por fuera puedes estar otra. Desde los pintarrones son un asco, ya no se entiende cuando explican los maestros porque ya tienen encima cosas. Porque la limpieza si te das cuenta también pues en realidad hay niños zancudos y aparte también queremos los aires. Están sufriendo mucho calor a nuestros hijos porque no tenemos aires, desde ahí en los que acaban de entrar de nuevo ingreso pues están sufriendo mucho. Y a los otros pues también el año pasado no estuvieron sufriendo pero hasta ahorita pues ya hay aire. Y pues queremos ver en realidad que mejore porque mira también si te das cuenta los portones o sea ya es mucho, es mucho pues lo que le hace falta. Y pues aquí estamos a pesar de que no hubo clases pues aquí no nos hemos rajado y aquí estamos esperando a ver en qué nos pueden ayudar. Ojalá y todo esto que estemos aquí sufriendo calor pues nos sirva para algo, ¿no?